y gracias les agradezco a la espera haber esperado yo dije ya no van a estar dije pero mire les agradezco por haberse quedado que lindos son chicos bien portados ya lo vi si yo dije ya no voy a encontrar mire duró largo que no hacen desorden en el salón de los que no no yo creo que holguita los puso ahí cortito verdad holguita se me queda por acá le dijo gracias por seguir la indicación chicos vaya seguimos entonces decíamos aquí que era wanted needed verdad ed 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 at the end ok y estas terminan con sería bueno que trataran de memorizar verdad por lo menos estas que aparecen en esta lista y las memorizando cuáles son las que terminan con ese acento una pregunta diga para cuando o sea en que se usa eso que lleva la terminación ed por ejemplo en ese que dice el algo así se puede usar solo sin esa terminación que creo que dice ayuda pero cuando se usa así con esa terminación en ed cuando están en pasado hija estamos hablando del pasado cuando estamos hablando del pasado todo lo que tiene que ver con el pasado verdad si usted quiere decir mi mamá me ayudó a hacer la tarea por ejemplo mamón help me to finish the homework porque si usted dice help me usted está diciendo me ayuda help me entonces usted tiene que decir help me to do the homework si usted no le pone el énfasis usted va a estar hablando en presente entonces es necesario es necesario hacer ese énfasis de los soniditos para que el que lo estaba escuchando diga entonces eso pasó ayer me está hablando de ayer o la semana pasada o el pasado verdad para distinguir el pasado verdad que es más de memorizar como se las pronunciaciones si saber cómo termina en idea muy bien si no es así como acaba de decir laurita no es que usted se va a poner quiero ver guante termina con y el y el sonido es y el guante no sino que usted memoriza el sonido usted lo para memorizar poco a poco verdad medida que usted va hablando aprendiendo más inglés se le van quedando algunos digamos puede ir memorizando de tres en tres si es posible verdad de tres en tres o de cuatro en cuatro si del mí porque tienen las las unas iniciales mayúsculas ah buena pregunta no buena pregunta aquí está diciendo que los que terminan con la letra p tienen el sonido por si eso es por si acaso usted se le olvida usted dice no me recuerdo cuáles son no se me han quedado de memoria y no me recuerdo cuáles son lo que dijo la miss que terminaban con sonido de y usted dice ah pero aquí está la s h ah pues sí ya me acordé que lo que terminaba en s h el sonido es wash y usted dice aquí está una que tiene dos s entonces esta termina en y usted está terminan en s h la que terminan en s h ya me acordé que la mis dijo que es el sonido es cuando es he de dense f el de la letra t es el sonido más fácil de pronunciarlo verdad el que cuesta déjeme ver, no, al revés el de la T es el más difícil sí, el que es más fácil es el de la D y el de la ED esos son los dos más fáciles de las orillas ¿te acuérdese? o sea que todos estos son en pasado, estaba explicando estos son los verbos en pasado verbos en pasado por ejemplo aquí dice quería o quiso needed, necesitó si usted gusta lo puede copiar en español, ¿qué significa? sí, gracias se lo puedo ir diciendo want sin la ED es querer, pero con la ED wanted, la pronunciación wanted, quiso fíjese que bien extraño que un montón del grupo de maestros reportaron ¿qué? se les fue la luz quizás todos viven por acá montón montón chicos que se quedaron sin su clase ahora bueno son vecinos todos sí, mire corte de energía corte de energía corte de energía montón de maestros reportando y yo intenté conectarme desde mi celular pero fíjese que no pude listos papel y lápiz listos para la acción vaya vamos want querer o quiso ¿verdad? wanted quiso want querer y wanted quiso wanted wanted repite wanted wanted como que va a decir wanted solo que la T de inglés no suena want want T decimos en inglés ¿verdad? T pero en español perdón en inglés es wanted wanted chet 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 ajá suena t t ajá y luego needed needed es necesito needed necesito needed necesito next siguiente helped helped ayudó 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 un poco voy a hacer algo rápido por acá han estado viendo las playlists yo no me puedo meter ahí tampoco chicos y ahí dice enlace enlace de youtube youtube playlist solo le da click a lo que le mandaron en la plataforma a link no la plataforma usted abre los links que les han mandado a sus correos y ahí dice enlace enlace para youtube playlist playlist tiene que decir ahí está va que se esté subiendo mientras sí va entonces el siguiente dije por cual vamos help ayudó un luft vio luct vio o miro luct luego está washed como digo que era luz miró o vio vio o miro miró washed la voz el sonido de la s con h es y luego el sonido de la c h este no es arrastradito así no sino que ese es marcado significa vio yo miro está este ser este se usa cuando usted con la televisión verdad y el otro es cuando usted mira así de cerca a alguien mira un libro verdad y el otro es como más como observar watch watch el de arriba es wash wash el de abajo es watch 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 no tienen que arrastrar no el de arriba es el de abajo es watch 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 siguiente loft repito loft 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 lo que significa loft se rió lo que significa perdón se rió loft loft se rió de reír se rió si lo que en pasado lo que 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 Gracias. No, bridge no. Brist, sopladito. Brist. Brist. Como con Z. Brist. Ajá, como que llevar a Z. Brist. 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 Siguiente. Kissed. Besó. Kissed. 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 Esa vez. Muy bien. Kissed. Besó. Danceed. Repite. Danceed. 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 Bailó. Bailó 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 Ok, next. Bailó, dije, ¿verdad? Y la siguiente, fixed. 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 Ajá. Fixed. 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 Entonces, si usted solo dice fixed, está diciéndolo en presente. Fixed. Tiene que hacer el ch al final para que sepamos que usted está hablando un pasado. Fixed. Fixed. Ajá. Fixed. 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 What's the meaning of? Fixed. Fijo. Fijo. Okay. Fixed. Es como usted dice. My mother es fijo o reparó, ¿verdad? My dad fixed the washing machine. Yes. My mom fixed or my dad fixed the washing machine. que arregló, que arregló, que arregló, que arregló la lavadora. My dad fixed the washing machine. Fixed. 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 Fixed the washing machine. Fixed. 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 Ok, next. Cold. Ya aquí ya no van con el T, sino que van con D, 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 con otro sonido. Ajá. Cold. Cold. Llamó. Si usted solo dice cold, está diciendo llamar, pero tiene que decir cold para que diga llamó. Cold. 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 Yaativo. Cold. Te llenre nante. Glêen de limpeyó. Glêen de... Glêen de. Glêen de limpeyó. Glêen de... Glêen de... Siguiente, ofered. Repite, ofered. Ofertó o ofreció. Ofertó o ofreció. Ofertó. Siguiente, damaged. Oh, no, isso é damaged. 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 E danhou. Damaged. 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 Danho. 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 Ok, loved, ya la saben, enamoró Loved, enamoró Porque si solo dice love, enamorar O amar Y loved, amó o enamoró Loved Loved, no No, no se dice loved Ninguna termina con el, de estas Estas terminan solo con the The, loved 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 Siguiente Used No, used 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 Fíjense de que esta es la esencia Están mal colocadas Damaged Y used Esas dos no deben de ir ahí Damaged Damaged En pasado Se pronuncia damaged Y used Se pronuncia used Esas dos Van a la T En la T Sonido de T Están mal ahí Used Damaged Teacher Teacher, perdón Y la que está arriba de Damage ¿Qué significa? Offered Ofreció Ofreció Ofertó Thank you You're welcome Y used Usó Usó Esa es también en la T Used Used Sí Esa va es el sonido T Used No se dice used No Used 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 Me gusta? Followed 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 Seguiu Followed 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 Seguiu Followed 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 Luego está Enjoyed 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 Disfrutó Enjoyed Disfrutó Disfrutó Ah Enjoyed Amazed 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 Com Ceta Amazed 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 Assombrado Vale, ok. Vale, entonces aquí dice voiceless y aquí dice voiced. Voiceless es que no requiere vibración, ¿verdad? Los voiced sounds use the vocal cords and they produce a vibration. Ellos producen una vibración. Los voiced, estos. Una vibración en la garganta. Los que van con detich. Ajá, sí, pero los voiced. Voiced, por ejemplo, cold, cleaned. Esos son los que producen vibración. Vibración en la garganta se pronuncia D. Y los que no tienen vibración en la garganta, cuando usted se toca, los que no tienen se pronuncia con T. Esa es la diferencia también. Hay varias formas de reconocerlos, pero yo la que les recomiendo es memorizarlos. ¿Verdad? Solo de memoria, los sonidos. Es más fácil. Es más fácil. Así no anda usted pensando. Ay, no, aquí va con T o con T. No, usted se los memoriza y ya estoy. ¿Verdad? ¿Qué significa voice? Voice. Voice que tiene sonido. Y voiceless que no tiene sonido. Ah, sí. ¿Verdad? De vibrato. Sí. Sí. Ok. ¿Listos? ¿Listo para el examen? El examen de sonidos. ¿Qué tal si los pongo a pronunciar ahorita y quiero ver los sonidos cómo me los dicen? Ajá. Bye. Fíjese de que los verbos, estos que hemos visto ahorita, se llaman verbos regulares. ¿Por qué? Usted les agrega ed. Los irregulares, irregular verbs, que es la siguiente clase que vamos a ver. Los irregular verbs cambian todo. Cambia todo. Sí, no tiene que ponerle ed, sino que cambia todo. Por ejemplo, vamos a ver. Write. Write. Ajá, muy bien. Write. Wrote. Miren aquí. Deal. Do. Got. Went. Went es el pasado de go. Imagínense, nada que ver, ¿verdad? Go es una cosa y went es otra. Pasado de go. Acá. Sí. Un elemento diferente. You didn't come. You didn't come. You came. Positivo y negativo. They had a picnic. They didn't have a picnic. Positivos y negativos. ¿Verdad? Pero vemos los irregular verbs. Have. Es el pasado de have. Con B. E. Y aquí está con D. Es el pasado, ¿verdad? Y así sucesivamente vamos a ir viendo. ¿Cómo se dice? Has. Has. Aquí no se mira porque has. Pasó a had. Ajá. A had. Ajá. Tiene. Tenía en este caso had. Repite. Had. Had. Ajá. Ajá. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. ¿Alguna duda? Este, ¿verdad que dijo que cuando una palabra de una sílaba y terminaba en consonante, vocal consonante, se multiplicaba? Se duplica la letra, la última. Sí, muy bien. Se duplica la última letra. Cuando terminaba en vocal consonante. Solo cuando termina en la última. ¿Consonante? No. Cuando está una consonante vocal consonante. No es como termina. Es cuando está la consonante vocal consonante. For example, run. ¿Verdad? No, pero ese es irregular. Ese no. Los irregulars. Por ejemplo. ¿Cuál? Díganme un ejemplo de consonante vocal consonante. Shop. Lo que acabamos de ver. Ajá. Shop. Shopping. Or shopped. ¿Ok? Y así. Sucesivamente. Vale, chicos. Vamos a quedar hasta acá. O sea, que en shop no se tome en cuenta. Bueno. Está bien. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Perdón? No. O sea, que en shop no se tome en cuenta la H, Miss. Porque va consonante. Fíjese. Muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Fíjese de que puede ser consonante vocal consonante y también consonante consonante vocal consonante. Pero tiene, la, la, la regla es una sílaba. Consonante vocal consonante o consonante consonante vocal consonante. O sea, puede llevar, puede llevar dos consonantes al inicio. Sí. Y aplico para la doble letra. Cuando son dos sílabas ya no aplica. ¿Se me duplica la letra? La última letra se duplica, sí. Cualquiera que sea, ¿verdad? Cualquiera que sea, sí. Vayan, vienen ahí. Ok. Thank you, ma. You're welcome. Entonces, en la próxima clase terminamos estas dos cosas, ¿verdad? Bye, chicos. Vayan a descansar. See you tomorrow. Ok, bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye. Bye, bye.